La Virgen de la Catedral Hermosos cañaverales a mi pueblo lo engalana Paseándome por las calles viendo tan lindas muchachas Estando aquí o allá no me canso de cantar A una linda huachita que es de este mismo lugar Estando aquí o allá no me canso de cantar Como quiero a mi pueblito Pedernales Michoacán Pedernales Michoacán Y esto es Daniel y sus teclados Pedernales Michoacán La molienda ha comenzado, huele a dulce en el batey Y que te trabajadora se los digo a Montalén Si a mi pueblito querido no sabes cómo llegar Solo sigue la canción Caminos de Michoacán Estando aquí o allá no me canso de cantar A una huachita que quiero y que es de este mismo lugar Estando aquí o allá no me canso de cantar Como quiero a mi pueblito Pedernales Michoacán Pedernales Michoacán Te voy a dar un paseo al balneario rojo y frío O bien si tú lo prefieres al salitre o al piobito Te voy a dar un paseo al balneario rojo y frío O bien si tú lo prefieres al salitre o al piobito Estando aquí o allá no me canso de cantar A una huachita que quiero y que es de este mismo lugar Estando aquí o allá no me canso de cantar Como quiero a mi pueblito Pedernales Michoacán Pedernales Michoacán A una huachita que quiero y que es de este mismo lugar A una huachita que quiero y que es de este mismo lugar Lo que quiero y que es de este mismo lugar